El presidente de la Asamblea Departamental hizo un llamado tanto al Gobierno como a los manifestantes que ambos sean flexibles para que se llegue a un acuerdo. Se buscarán los diálogos con las organizaciones sociales en Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca solicitó un diálogo inmediato entre el Gobierno Nacional y los organizadores del paro nacional. Las dos partes deben de ser flexible para que se llegue por fin a un acuerdo. Es preocupante también la situación del paro de los días que llevamos ya más del mes en esa situación. Preocupante que los organizadores del paro, tanto ellos como el Gobierno Nacional, no han llegado a un acuerdo. Yo pienso que llevan demasiado tiempo para un diálogo. Las dos partes tienen que sentarse y ser flexibles para poder una negociación. Si vamos a negociar con una imponencia, tanto el Estado como las personas organizadoras del paro, nunca han llegado a un acuerdo. A las dos partes tienen que ser flexibles porque al fin y al cabo el Gobierno Nacional, claro, los grandes mandatarios, los grandes empresarios, pues a ellos no le afecta mucho, pero al campesino sí le afecta bastante. A las empresas medianas, a las pequeñas y medianas empresas le afecta bastante, a los comerciantes, a todo el mundo nos afecta ese paro. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, hizo un llamado a los gobiernos para que cumplan con las promesas que se hacen en campaña. Vuelvo, insisto, ya casi que alguien me da la oportunidad de mentalizarme, yo lo único que digo es que el Gobierno lo que prometa cumpla, Carlitos, cumpla, cumpla lo que prometa. Y si es que no pueden cumplir, no lo metan en los compromisos, porque eso es muy preocupante que el Gobierno, por salir del paso, va y diga, sí, vámonos, comprometemos, se levanta el paro y el día de mañana no haya ese cumplimiento y volvemos al mismo tiempo de hecho. Entonces, es un llamado respetuoso tanto una parte, que son los organizadores, como otra parte, que es el Gobierno Nacional. El líder político señaló que las personas que realizan protestas en el departamento de Arauca han sido pacíficas y que aquí no se han presentado ningún tipo de vandalismo. Sí, claro, lo que se quiere, lo regional, que también abarca lo nacional, sí, porque todo va agrupado ahí, pero primero que todo agradecerles a todas esas personas que están hoy marchando por esas calles del departamento de Arauca el comportamiento que han tenido. A las personas que están marchando, si usted mira por el departamento de Arauca, nunca han tenido ese vandalismo que se tiene en la ciudad de Cali, en el Chocó, en el Cauca, ese vandalismo donde atropeñan a los comerciantes, se meten a las entidades, atropeñan a la fuerza pública, atropellan a las personas, a miles de cosas que es un vandalismo que yo estoy seguro que eso no hace parte de las personas que están pidiendo o estamos pidiendo que el Gobierno nos cumpla. El departamento de Arauca, ¿no? El departamento de Arauca ha sido una manifestación pacífica, sí, es cierto, han cerrado unas vías, unos comercios, pero estamos en diálogo el día de hoy, como presidente, saqué una cita con el gobernador y una comisión también para ir a dialogar, ir a dialogar con el señor gobernador y hablar con los alcaldes, qué podemos ahí a conversar con esas personas que están cerrando las vías, ¿cierto? En qué se puede ayudar desde la institucionalidad y desde aquí de la Asamblea, pero sí es importante que por lo menos se abran las vías, que es en circular, que es abre comercio, siempre y cuando las manifestaciones se sigan pacíficamente como se viene haciendo. También dijo que los corredores humanitarios están autorizados a nivel nacional y lo que preocupa es que en el departamento de Casanare bloqueen la vía. Usted sabe que esos corredores comunitarios son los dirigentes a nivel nacional, aquí el departamento puede circular, ahí venga, pero si la diopal no nos deja entrar, por el norte de Santander no nos deja entrar, pues el gobernador no tiene como esa facultad de decir, el correo está libre en el departamento de Arauca, pero los que a nivel nacional son los dirigentes del paro que hagan los corredores comunitarios que tanto necesita y que muchas personas especulan los precios, ¿cierto? Susana dice a veces, aprovecha en este momento de especular precios en la economía, en la ganancia familiar, pero del departamento de Arauca, les digo, el gobernador y los alcaldes ya se han reunido, ya se han mirado y lo que falta es ir a dialogar mañana, pasó mañana con los dirigentes del paro para que abran eso y nos permita circular por el departamento de Arauca sin dejar las protestas que están haciendo pacíficamente, que están haciendo estos ciudadanos por el derecho a la vida, por el derecho a lo que les corresponde a nosotros los colombianos, pero también con mucho respeto hacia los demás. El gobierno departamental y las organizaciones sociales deben de sentarse a un diálogo para que se llegue a un acuerdo y se levante este paro cívico.